ah cuéntame pero chicos mira la realidad es que junto con mi esposa llegamos hasta el 23 de diciembre y la verdad que claro no lo puede llegar a un país extranjero trabajando que es el deseo de cada quien respetando la normativa respetando las leyes bueno se me presenta esta oportunidad el acto de tiempo en estos meses de sacar el primero o segundo de la eso hasta el tercero de la eso también las competencias claves ese arreglo que hizo junta de galicia también pues con los amigos de galicia y nos llamaron tuvieron esa oportunidad nos llamaron a nosotros y teníamos que estamos interesados para que estuviera que usáramos y por supuesto eso abriera las puertas más oportunidades de trabajo pues hasta que en la zona pero inmediatamente mi esposa y yo dijimos que sí inscribimos y bueno el resultado fuerte y bueno gracias a dios sacamos pues el estudio y de verdad pues como yo por ejemplo en mi caso a nivel personal tengo base de mecánica automotriz bueno eso me abre una puerta aquí mismo para plantearme pues esos estudios que avalen ese trabajo que yo llevo entonces necesito pues necesitaba esta información de estos estudios para cursar nuevos estudios por ejemplo aquí en este caso santa maría de europa también brindan ese curso de electromecánica y pudiera ser que logra pues alcanzar esa meta de titularme en la parte de mecánica automotriz o si no de otras cosas por ejemplo de carretillero lo importante es que uno estudiado trabaja en algo se entusiasme y por supuesto de estos buenos resultados gracias a la ayuda pues que nos ha presentado los amigos de galicia junto con la ayuda de galicia que para nosotros es un gusto como familia obtener este tipo de preparación porque de verdad lo que queremos es superarlo en ciertos asuntos para nuevos estudios nuevos trabajos y de verdad lograr algo pues que le comentaba a Jorge esta mañana por cierto en nuestro país por ejemplo no se abren esas puertas cuando uno llega ya a un nivel de edad de 40 años ya tiene que ser privado a nivel privado pero público jamás entonces son oportunidades que me están abriendo acá y de verdad te doy gracias pues por abrirnos estas puertas y de corazón lo sentimos muy orgullosos de estar acá